Estas son unas personas que vienen desde Estados Unidos con el propósito de traer lo que son la terapia quiropráctica. Eso tiene que ver con lo que tiene que ver con los huesos, especialmente con la columna. Y esto es algo gratuito para todo el municipio. Tienen dos días, el jueves y hoy sábado, que hoy estarán aquí hasta la hora de la tarde. Y esto es para todo el pueblo. ¿Para qué tiempo se realiza este tipo de actividad? Bueno, ahora mismo lo tenemos ahora y lo estamos proyectando para traer más médicos con más especialidades para un futuro más o menos de seis meses más. ¿Es la primera vez que lo realizan aquí en Gaspar Hernández? Sí, en Gaspar Hernández, de este estilo, así, con este tipo de médicos, sí. ¿Su nombre? Mi nombre es Ramírez y también esto está patrocinado por la Iglesia de Dios de Gaspar Hernández. De la Iglesia de Dios, al conjunto del supermercado Ramírez que estamos en esto, nos está trayendo este proyecto para el Norte. Muchas gracias.